¡Ah! ¡Qué día tan más relajante! Sí, no hay nada mejor que estar en una estación de autobuses. Las meseras van y vienen, diferentes tipos de personas se entran y salen. Nunca estás solo, ¿verdad? Oh, vamos, bigotón. No me veas con esa cara. Después de todo... ¡Jamás pensarás con quién te vas a encontrar, ¿o sí? ¡Ah! ¿Quién ordenó un picadillo? Ahora todo el mundo relájese. Ya saben lo que viene, ¿no? Paz. O creo que tal vez será... ¡Matanza! ¡Todo el mundo relájese! ¡Relájese! No necesitan empujar y empujar. Tengo mucho amor para todos ustedes. ¡Y tú! ¡No irás a ningún lugar por ahora! Entonces... ¿Quién sigue? Ah, mierda. Siempre interrumpen mis caricaturas solamente por tratar de poner una noticia que a nadie le importa. Sí, sí. Varios muertos en una estación de camiones. Bla, 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 bla. ¡Veamos qué más hay! ¡Aburrido! No pague por ver esa mierda en cine. No la veré ahora. ¿Cuántas putas películas van a seguir sacando? ¡Uy! Tienes que cumplir 18 ya. Entonces te haré una visita. ¡Pobre Wolby! Esperaba tener una película juntos. ¡Pero mira cómo está ese trasero, papá! ¡Ah, no mames! Lo vería, pero... Es puro puto relleno ahora. Es en momentos como este que estoy seguro de que el mundo intenta decirme algo. ¡Oh! ¿Qué es lo que intentas decirme, gran y genial caja idiota? ¿Voy hacia la luz? ¿Me mantengo en movimiento? ¿Debo acaso llamar por teléfono para cumplir mi orden? ¿Es tiempo de empezar la pelea? Yo soy la persona suficientemente loca como para seguir la pista Carnage, ¿verdad? ¡Eso es! Carnage, estás jodidamente loco. Yo estoy deliciosamente demente. Estamos en longitudes de ondas similares. Puedo averiguar dónde vas a estar. Siempre supe que estar tremendamente chiflado sería útil algún día. Miren todos. ¡Ahí va Tegpu! ¡Ahí va el tipo que encontrará Carnage! ¿Y cuándo lo haga? ¡Wow! ¡Qué buena analogía! ¡Oh Carnage! Llegaste a mi vida y le diste Una cruel matanza Muy bien Mundo Estoy aquí Soy tu instrumento Tu herramienta de Dios Solamente ponme en la dirección adecuada ¡Por favor! ¡Dame alguna señal! Ah Mundo Tienes que trabajar conmigo ahora Ese era el trato ¿Qué es por allá? Viejo gruñón y amargado con un paquete ensangrentado Creo que estamos en la dirección correcta No sé por qué nunca me toca seguir migajas de pan como Hansel y Kretel Oh bueno, ahí va esa pista Solamente un trabajador malhumorado Pero hay algo que me atrae de él Mmm ¿Qué es eso? ¿Cerveza sin alcohol? En verdad eso es muy marica Mmm ¿Qué es por allá? Oh vaya Le están pateando el trasero a alguien Ay saludables videojuegos violentos ¡Sí! Derecha Izquierda Atrás Adelante Primera ¿Por qué no escogiste Deadpool? Segunda ¿Cómo estás jugando en Easy? ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué acaso Andrés Navi te enseñó a jugar Marvel contra Capcom? Oye pequeña rata No tienes que mirarme así Vaya ¿Qué hay por allá? Pueblo fantasma moderno Suena perfecto Para pasar desapercibido Esta es la señal ¿Verdad? Grande y malo Heal Billy Psicópata Con poderes alienígenas Escondido entre los suburbios Bueno Cancela tu fiesta callejera Porque iré a tu torrecita de Babel A patearte el trasero Ah Sentir el delicioso aroma De los sueños destrozados De las vidas arruinadas El sueño americano Enzartado en una valla blanca Asesinatos por tasas de interés infladas Y malos créditos ¿Dónde más sino en una casa abandonada Que pueda un asesino como yo pasearse libremente En calzoncillos en un porche? Amo esto Libertad mierda Adoro como se siente Quiero decir He escapado muchas veces No existe prisión que pueda contener a Cletus Cassidy Excepto claro La prisión de mi propia mente He olvidado quien era yo Lo admito Sueño que me Hago cargo de ciudades Conquisto pequeños universos Creí que estaba pensando en grande Pero ese tipo de ambiciones son mentiras Lo que opacaba mi vista Se ha ido ya Puedo ver con claridad Volver a lo básico Hermoso Simple Aleatorio Garnage ¿Qué demonios es eso? Oh sí En el blanco ¿Quién dijo que los productos ACME no servían? Es el estúpido coyote Quien lo arruina todo Ahora Vamos por la limpieza ¿Cómo? ¿Cómo pudo encontrarme? ¿Quién? ¿Quién quiere morir? Oh tranquilo jovencito En otro momento En otro lugar Hubiéramos podido tener una larga charla acerca de eso Quizás hubiera terminado en una cerveza O tal vez en bebidas ilegales Tal vez un poco de quiante Tal vez un poco de tequila O acorrucados en un sofá del psiquiatra Podría haber pasado Aunque en este momento Es mi deber solemne patear tu anémico trasero Realmente duro ¿Tienes espadas? ¿Quién necesita eso? ¿Vienes a cagarme el momento verdad? ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Yo? Bueno, me dicen Deadpool Y sí, me gustan las armas Las espadas Las podadoras El culo de Scarlett Johansson En esas selfies que le robaron Pero sobre todo Me encantan las granadas ¿Entiendes? Conseguí tantas variedades En lugares recónditos y oscuros del universo Que ni siquiera yo sé qué hacen Aunque Me gustaría averiguarlo en este momento Creo que dejé algunos de mis dedos dentro de ti En caso de que Ya sabes Después los cagues Solo lávalos bien Junior Antes de devolverlos Me van a crecer más Pero Sería bueno tenerlos como recuerdo Ahora ¿Dónde estábamos? Oh, sí, sí Estábamos a punto de despellejarte Usar ese traje alienígena tuyo Como alfombra de piel de oso Extendida delante de la chimenea Para darle un toque romántico Las chicas y yo Nos vamos a poner a jugar Sobre tu desgollada piel extraterrestre Mira hermano Puede que seas un maníaco homicida Pero cuando se trata de locura Eres un simple novato, baby ¿Eh? Oportuna como siempre, muñeca ¿Qué harías sin ti? Oh no En la cara No, Ryan Reynolds Por fin me había hecho justicia Te lo preguntaré una vez más Dulzura Y si la respuesta no me gusta Te haré algo verdaderamente perturbador ¿Cómo me encontraste? Primera Por perturbadores Pero que no vayas a citar a Dross Estoy harto ya de sus putos tops ¿Por qué no puedo volver a hacer videoblogs? Eso era más chévere Y dos No fue tan difícil Solo seguí las pistas Yo jamás dejo pistas Vamos Haz honor a tu herencia familiar No querrás decir Nadie me siguió la pista ¿Papá? De cualquier manera Esa fue la respuesta equivocada Entonces ¿Qué quieres que te diga? Déjame ponerlo en términos Que puedas entender Cabeza de chorlito Ambos estamos locos Y nuestro tipo de locura Es muy similar Es como si tuviéramos primos Que se conocen Pero No se soportan Puedo seguir tus patrones Como Mexivergas Puedes seguir los dislikes No existen patrones Todo lo que haga de aquí en adelante Será aleatorio No podré ser detenido No podré ser rastreado Cada acción mía es un triunfo Una ofrenda al todopoderoso ¿El escorpión dorado? Vamos chico Pensé que veas internet Y si no Al menos tienes un buen gusto Al no conocerlos Y no importa Cómo me hayas podido encontrar Me aseguraré De que no vuelvas A molestarme Nunca más Y voy a hacer Que sufras Oh Dios mío Me duele tanto Me siento tan acorralado Solamente te puedo Hacer una última pregunta ¿Te gusta la música? Creo que el dolor Hace que alucines Un poco ¿Verdad? Tipo Oye amigo Siempre es bueno Conocer a la víctima Antes de empezar Mira Imagino que eres La clase de tipo Que gusta De grandes éxitos Del ayer Pero sería bueno Que me amplíes Tus horizontes Prueba esto Por ejemplo ¡No! ¿Qué haces? Oh por favor No me digas Que no conoces A DMX Mira Ya he tratado antes Con tu hermanito Tu padre O lo que quiera Que sea Venom De ti Tal vez tu amante Tendría que checar Mi libreta Y él odia Estas cosas Así que antes De que nuestro Pequeño encuentro Se llevara a cabo He cargado Algunos archivos MP3 ilegales En mi reproductor Y que mejor Que la banda sonora De mi película Live action Porque tú Mereces ser educado En buena música Cletus Ah por favor ¿A dónde quieres Llegar con esto? Sé que estás Emocionada De tenerme Para ti sola De nuevo Bombón He visto Que me has estado Haciendo ojitos Desde que llegué aquí Pero por favor Trata de controlarte Sin embargo Esto podría echar A perder el ambiente Oh vaya Esto es de verdad De verdad Un lío Buen intento Pero como habrás notado ya Mi querido padre Y yo somos Criaturas distintas Lo sónico Podrá Dañarme Pero No me mantiene abajo Amenaza verbal Me siento amenazado Pensé que eso Podría llegar a ser Un problema Y por eso Traje conmigo Una granada activa Maldito hijo de perra Ah fuego en el hoyo Ah Eso no sonó Como a fuego en el hoyo Ah por favor Parece que tus armas Te fallan de nuevo Debiste comprar Marcas americanas Oh claro Lo había olvidado Le puse Estas cosas detonadores Ahora si Fuego en el hoyo Las granadas Nunca van a pasar De moda Y Carnage Se trago Dos de esas Amo a ese tipo Oh si Degenerado asesino En masa 1 Otro degenerado asesino En masa 0 Quien tiene los dedos Recién generados Y ha destrozado A Carnage Vamos público Díganlo Díganlo De una manera Solemne Ah Oye Eso no es justo Si tuviera una novia sexy Que levitara Habría escapado también Y por efectos dramáticos Del cómic Voy a tener que desmayarme Ahora ¿Saben? Cuando eres un mercenario Con una gran bocota Es difícil Estar al tanto De los pagos Que tienes que hacer En cuanto A tus depósitos De armas Lamentablemente Encanta su estilo De vestir Bueno Un freaky gordo Que pueda ayudarme Podría ser peor Después de una breve conversación Con este tipo Que en verdad No tiene nada De parecido A Me Nos surgió la idea De que tal vez Podríamos hallar A Cletus Por los patrones De nuestra propia locura De nuevo Bien Está chiflado Y eso es obvio Pero de cierto modo Está en la misma onda Que Carnage Y yo Primero lo primero Quítate ese uniforme No existen suficientes Moleculas inestables En el mundo Para contener Esas estrías Y luego Mi querida mancha voraz Dime Donde podemos empezar A buscar Carnage Relájate bebé Robé para nosotros Este lindo set De ruedas Te preocupas demasiado Te digo Que no nos seguirá Fue solo casualidad El tipo Simplemente tropezó Con nosotros Actúe de manera Aleatoria No nos encontrará De nuevo ¿No confías En mí? Atención Ese descapotable Del maldito homicida Suicida ¿Podrían simplemente Detenerse Y hacer esto De la manera Más fácil Para todos? Oh No trates De buscarme Cletus Estás mirando En la dirección Equivocada Segundo Deberías enseñarle A tu novia Que estar cerca De mí Es algo Muy malo ¿Alguien pidió Una cosecha Para llevar? No 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 Si El grande Y malo De Lástimo A tu psicópata Noviecita Suicida No te preocupes Quizás Puedas vigilarla En el infierno Correcto Idiota Realmente Quieres esto Tú te lo Buscaste Voy a abrir Esto Como si Se tratase De un caramelo Para mí Por favor Detente Está salpicando Todo de rojo Oh espera Mi traje es rojo Ok Puedes continuar Vamos a hacerlo Carnage Contra Deadpool Round 2 Disculpa Carnage Tal vez compartamos El título En el cómic Pero sigue siendo Mi función estelar ¿Qué pasará Con Cletus Castling? ¿Qué pasará Con Death? ¿Por qué no Simplemente Puede callarse La boca? ¿Llegará Tiempo a su casa Para comer La chimichanga Que dejó enfriando En la mesa Tendrá que pedirle Ayuda a los mariquitas De los vengadores ¿Por qué sigo Hablando así? Todas y cada una De esas respuestas Va a ser revelada En el próximo episodio Claro si este imbécil Del Batsy No se tarda Tanto en crear La segunda parte Pero no se preocupen Amigos Veré que así Se haga Adiós